Que chingón se siente ver a mi padre y mi madre orgulloso de su hijo Me brotan recuerdos del pasado y ha pisado todo lo que le he sufrido Todo lo vivido allá en León, Guanajuato y parte allá en Jalisco Pego un grito, esa nogalera como recorrí sus calles, la tiradera, brincar en California el destino La primera vez por la línea me agarraron, la venta por el cerro, ahí sí que me la pelaron Me extrañé los pesos andando allá en la movida, dije de aquí soy, hay que darle para arriba Y me gustó andar ganando billetitos, me gustó aprendí bien el jalecito, empecé yo A invertirle hoy soy mi propio patrón ¿Qué les digo? Todo esto no lo hubiera hecho solito Tengo a mi familia que están pa' pegar el brinco Bien bendecido, bien bendecido, el de Guanajuato, ay no más pa' los amigos Y con esta nos vamos de California a Guanajuato, pa' mi compa el de los Zavala Bien pendientes viejón, Panchito Vega Soy hombre de familia, mi esposa, una obra de arte, es mi inspiración día con día Tengo a mis hijos, a ellos lo que me pidan, por ellos daría la vida Viajar ese es mi hobby, conocer nuevos lugares Y cuando en una carnita, con cervecita Montando un buen caballo, con un bote en la mano Y para la cotorreada, mis cuñados que se estiman Que suene al pendiente, subele a la que me sé Por el 99, por ahí seguido me ven Me brilla una cubana y un anillo en el dedo Ando relajado, positivo, me navego Y me gustó, andar ganando billetitos Me gustó, el de los Zavala anda rifando en Winton Porque pa' el trabajo yo nunca me ranjo Los consejos, de mi padre, de mi madre, la bendición Y desde el cielo nos cuidan unos angelitos Y a mis hermanas saben que las quiero un chingo Ya me retiro, yo soy el de los Zavala Y en California ya saben que aquí tienen a un amigo